Bueno amigos y continuamos con nuestro paseo en la región de Perú, en los restaurantes típicos de esta región y me paseo, mi recorrido, me ha traído a un restaurante muy pequeño, muy acogedor aquí en la ciudad de Kendal en el 9947 Southwest de la 142 avenida en Kendal, se llama Ceviche del Rey es un restaurante que los televidentes peruanos apenas entren a este lugar realmente se van a sentir como si estuvieran en la región de Perú bueno hemos aprendido mucho de este país, maravilloso, hemos aprendido sobre los Inca, sobre la comida peruana claro el plato más favorito y el más famoso que es el ceviche, pero no es el único plato que sirven en Perú y aquí vamos a aprender unos platos que son un poco diferentes de lo que hemos visto en el otro restaurante y son típicos y son fabulosos, así que vamos a conocer al dueño, vamos a conocer un poco más de Ceviche del Rey y vamos a saborear un poco más de esta comida peruana, así que síganme y vamos a ver cómo nos va y vamos a ver cómo nos va Alberto Diálogo, para servirlo Alberto, muchas gracias Alberto, tú eres el dueño de este restaurante, ¿verdad? Sí, sí, estamos para servirlo Gracias, muchas gracias por darnos la bienvenida a Cocina Típica y a Cocina TV Hogar, este canal de comida para poder, o sea, abrirnos las puertas para entrar y visitarte aquí en este restaurante, en este programa de Cocina Típica te digo, como te estuve comentando, el programa de Cocina Típica solamente visita a los lugares que son muy típicos de las regiones de nosotros Sudamérica, mundo entero, restaurantes étnicos y has hecho un trabajo tan maravilloso en crear un ambiente muy especial acá, ¿cómo lo has hecho? Bueno, básicamente de un principio queremos saber que la gente se sienta en un ambiente acogedor y tenemos cuatro pilares que son las bases de sustento de nuestro trabajo que es la calidad de la comida, el servicio, el excelente servicio, la consistencia en lo que hacemos y obviamente lo más importante es los feedbacks de la gente lo que nos importa es saber qué podemos hacer mañana para dar un mejor servicio y una mejor calidad de comida Tienes un chef que es reconocido por todos lados, cuéntame un poquito más sobre eso Él trabajó con mi padre Ok Y gracias al consulado peruano pudimos hacer los trámites junto con unos sponsors de unos restaurantes Qué bueno, ya saben, en este programa siempre buscamos los restaurantes que le traigan la comida de los países directo a la gente de los Estados Unidos, pero qué mejor manera, imagínense, este consulado de Perú se intervenió para poder traer un chef de fama peruana para acá, para Kendall, para el sur de la Florida traer la comida y picar en esta región, qué excelente, me encanta eso Qué separa este restaurante, Ceviche del Rey, o el Ceviche del Rey, de otros restaurantes peruanos Hemos visitado a otros en este programa, pero quiero que nos cuentes qué separa este restaurante de pronto al respecto de comida, o ya sé que el servicio, ya nos comentaste que el servicio es fabuloso y tengo que estar bien, tengo que, o sea, darle la razón al hombre El servicio estuvo fabuloso hoy, pero cuéntanos qué nos separa Bueno, yo he aprendido algo muy importante antes de tener la oportunidad de abrir nuestro propio negocio Lo más valioso que uno pueda tener es el invitado El invitado acá viene a ser no atendido por una gente desconocida Acá viene para ser atendido por un amigo, viene a sentirse en casa Como pueden venir en familia, pueden venir solos, pueden venir en pareja, pueden venir como quieran Acá el Ceviche del Rey, lo que se distingue básicamente es de hacer sentir a cada uno de sus invitados como si fueran parte de la familia Ya escucharon, recomiéndame tres platos que nos hagan sentir como si estuviéramos en vivo y en directo allá desde Perú que nos hagan sentir como si estuviéramos de viaje allá Bueno, acá es un poco difícil decirle porque tenemos 93 platos en nuestro mundo Imagínate 93 platos, los 93 son maravillosos, pero definitivamente no podemos dejar de pastar los Ceviches Claro, que es algo que ha hecho famosa la comida peruana, muy típico Uno de los platos que tenemos acá se llama Tiradito a los Ceviches del Rey En base a pescado, pero con una salsa amarilla, un ají amarillo, perdóname Y he servido de un coctel, un bartini glass Y acompañado de un delicio de choclo peruano El sweet potato, el camote peruano y la cancha peruana Este es uno de los platos que les vamos a mostrar como appetizer Y después nos vamos a mudar a prepararle algo más fancy, algo más gourmet peruano Que es la corvina la menier, con uno de los mejores pescados que tenemos ¿Corvina la corvina? Corvina la menier La menier Que se flamea con 7 diferentes clases de salsas Alcaparra, vino blanco, limón, salsa inglesa Y otras 3 clases de salsa más, que quedan en secreto Y también vamos a terminar también con el tradicional lomo saltado Bueno, ya escucharon, nos recomendaron los platos, no solamente típicos de Perú Sino realmente platos que son muy únicos de este restaurante Así que estamos muy agradecidos por la invitación Y estamos muy agradecidos de poder entrar a la cocina La gente que nos ha visto antes en cocina típica sabe que nos encanta entrar Y interactuar con la comida mientras se prepara Para que ustedes en casa vean la comida, como de fresca se hace en estos restaurantes típicos Y no solamente eso, sino para que ustedes en casa puedan de pronto tomar unos tips O unas cosas que puedan hacer en casa también Así que, gracias por dejarnos entrar Con todo gusto, a la orden, bienvenido nuevamente Y vamos a la cocina después de sus comerciales, no se vayan